Calle Melancolía Calle Melancolía Calle Melancolía Sospechas que ese beso lo has tenido años atrás Te vas quedando preso de la idea y piensas más Y crees estar impreso en la foto donde está La miras en su lecho y te preguntas si es verdad La luna y su abrazo rompen esa oscuridad Mientras la vas besando le sospechas otra edad Ahora mis ojos te ven tan bella como ayer Ahora besos bajo luna llena mi querer Ahora, ahora, cuántos años han pasado ya Dime que el tiempo no pasó nunca La luz toca su pecho Y en su rostro puedes ver Que algo está distinto Y titubeando pensarás Tus ojos los he visto En otro rostro pues quizás Y se hace manifiesto En sus palabras un veraz Estaba ya dispuesto Que tenías que venir El tiempo antes pactado Hoy por fin se ha consumado Ahora mis ojos te ven tan bella como ayer Ahora besos bajo luna llena mi querer Ahora, ahora, cuántos años han pasado ya Dime que el tiempo no pasó nunca Despiertas de tu engaño Y descubres al mirar Casi sesenta años Han pasado al pestañear Es blanco su cabello Y muy flácida su piel Es débil el destello De sus ojos verde miel El tiempo y la edad cobran Pero siempre te tendré Los años no perdonan Pero siempre lucharé Ahora, ahora, mis ojos te ven tan bella como ayer Ahora, besos bajo luna llenan mi querer Ahora, ahora, cuántos años han pasado ya Dime que el tiempo no pasó nunca Nunca